¡Qué divertido es salir a pasear para relajarme y descansar después de estudiar para el colegio! ¡Oh! ¡Hay muchas flores aquí! ¡Qué lindo! ¡Muchos colores y aromas agradables! ¡Y también hay... ¡Oh! ¡Oh! ¡Es una mariposa! ¡Es un animal muy atractivo con muchos colores! Me acordé de una historia que me contaron en el colegio. Se llama... ¡Los colores de la mariposa! ¡Vamos a verla! Los colores de la mariposa En el origen del mundo, Dios creó las flores. Para hacerlas más hermosas, preparó muchas pinturas de diversos colores y las esparció sobre los pétalos de las flores con pinceles suaves. Trabajó todo el día y en la tarde se sintió cansado, así que dejó las pinturas a un lado para ir a descansar. Las mariposas se sintieron tristes porque sus alas estaban descoloridas. Después de las flores, les tocaba a ellas ser pintadas y eso no ocurría hasta la mañana siguiente. Pero las mariposas viven un día solamente, por eso se les llama flores de un día y no podían esperar hasta el día siguiente. Las flores tuvieron una idea maravillosa. Invitaron a las mariposas a posarse un largo rato sobre sus pétalos para que sus alas se tiñeran de muchos colores, aprovechando que la pintura estaba fresca. Así lo hicieron las mariposas y en sus alas quedaron los colores de los pétalos, mezclados de distintas formas. Cuando las mariposas salieron volando, el sol iluminó su colorido y ellas se sintieron felices. Hola Arturito, vas muy contento. Es bueno verte así de alegre, jovencito. Sí profesor, ha sido un día muy agradable. Estaba caminando por el parque y habían muchas flores. Y me encontré una mariposa. Ah, ah, ¿y te acordaste de la historia de los colores de la mariposa? Sí profesor, ¿y cómo lo supo? Ah, es que soy un muy buen científico y a veces adivino. Mira Arturito, me encuentro haciendo un poco de jardinería. ¿Te fijas cómo las mariposas se posan sobre las flores? Sí, en el parque era igual. Estaban dando vueltas alrededor de las flores. Muy bonito todo profesor. Así es jovencito, la naturaleza es muy bella y debemos cuidarla mucho. Voy Arturito a leer el color de las mariposas. ¿Pudiste descubrir qué clase de texto es? ¿Cómo es eso profesor? Cuando leemos Arturito, existen distintos tipos de textos, como los cuentos, las fábulas, los poemas y otros más. El que tú acabas de leer es una leyenda, ya que nos explica de una manera creativa e inventada algo que realmente sucedió, un hecho real. ¡Ah! Es como una historia de ciencia ficción. ¡Oh, sí! Así es Arturito. Algo por el estilo. Las leyendas nos cuentan un hecho que en verdad pudo haber sucedido. La ciencia ficción puede contarnos historias que quizás nunca lleguen a existir, pero eso es otro tema. Las leyendas tienen un inicio, un desarrollo y un final. Se escriben en párrafos, igual que un cuento. Cuenta una historia inventada que ocurrió en algún lugar y con personajes que desarrollan las acciones. ¡Ah! Eso me servirá muchísimo en clases, profesor. Voy a ordenar mis cosas para el colegio. Mañana me toca lenguaje y me gusta mucho la lectura, profesor. Te felicito, Arturito. La lectura hace que mejore tu aprendizaje y aumente tu imaginación, que para los niños es muy importante. ¿Lo sabías? ¡Uy! Entonces seguiré leyendo para tener una mejor imaginación y educación. ¡Jijiji! ¡Nos vemos, profesor! ¡Voy para mi casa! ¡Adiós, Arturito! ¡Sigue así! ¡Vas muy bien! Bueno, jovencitos, yo seguiré mis labores de jardinería y ustedes continuarán trabajando con su profesor o profesora en las actividades que tienen preparadas para ustedes. ¡Nos vemos pronto en una próxima teleclase, jovencitos! Recuerden ser responsables, honestos y buenos compañeros. Respeten a sus profesores y sean puntuales en el colegio. ¡Adiós! Jardinereando estoy, soy un jardinero.